La ayuda está llegando, está llegando, aquí traemos rescatistas, traemos a un experto de solexo, traemos a gente que sabe de carpas, de construcciones, de agua, estamos trabajando Miren, aquí estamos trabajando para traer ayuda en el caso de Piura, para que la gente pueda estar ubicada en un sitio seguro, con vivienda, un techo sobre su cabeza, comida, hemos traído expertos de Sodexo, por ejemplo, y estamos trayendo gente, el que manejó la emergencia en Colombia, está aquí con nosotros, o sea, todo esto es para ayudar en este momento Y después viene otra etapa que es ya la evaluación de los daños y la reconstrucción